Hoy crema catalana, eso sí, Keto. Crema catalana, un postre riquísimo que te va a sorprender. Vamos con la preparación. Y para la elaboración de estas ricas cremas catalanas vamos a poner unos 200 ml de leche de almendra sin azúcar. Yo he utilizado esta, si tenéis de otra marca pues también valdría, simplemente es para que veáis que no lleva edulcorantes ni nada de azúcar, eso es importante. 100 ml de heavy cream o nata para montar, corteza de limón para darle un poco de aroma y canela en rama. Si no la tenéis en rama pues también le podéis poner canela en polvo. Lo llevamos a la estufa a fuego medio-bajo y lo dejaremos hasta que empiece a como a hervir. No hace falta que esté mucho rato, simplemente para que todos los aromas se mezclen y tenga la leche y la nata, agarre todo el sabor del limón y la canela. Mirad, ya está caliente, ya va a empezar como a hervir. No le vamos a dejar que hierva, solamente lo vamos a mover un poquito así para que se mezcle bien todos los ingredientes, todos los sabores que hemos añadido, la canela, el limón. Esto le va a dar un toque muy rico a nuestras cremas catalanas, este postre tan típico de Cataluña. Una suscriptora me pidió una versión Keto, pues aquí, aquí va. Ya sabéis que todos los comentarios los tengo mucho en cuenta y siempre procuro adaptar las recetas a este estilo de vida Keto. Bueno, vamos a apagarlo, creo que el fuego está demasiado fuerte ya. Así, no dejamos mucho que hierva, solamente así un poquito. Lo vamos a dejar atemperar un poquito, unos minutos. Mientras tanto, vamos a poner tres yemas de huevo, siempre que sea a temperatura ambiente. La movemos así, mezclamos un poquito las tres yemas y le vamos a añadir ahora el endulzante que queramos. En este caso, yo le voy a poner un poco de Montfruit. Si tenéis stevia o eritritol, pues también sería el endulzante correcto para este tipo de postre. Siempre adaptado a este estilo de alimentación. Le voy a poner así un poquito. Le podéis poner la cantidad que queráis. Ya digo, eritritol, stevia, Montfruit, Alulosa, todos los endulzantes que sean aptos para este tipo de postres que no queremos que se nos suba el índice glucémico, que no modifique, que no tengamos esos picos de glucemia que a la larga nos hacen enfermar. Decidme si queréis algún otro postre, si queréis que la adapte a este tipo de alimentación. Ahora le vamos a poner tres cucharadas soperas de almendra molida o harina de almendra, como queráis llamarle. Unos 30 gramos aproximadamente, para haceros una idea. Quiero agradeceros por tanto cariño que me habéis mostrado en los comentarios. La verdad es que es muy motivador que la gente me diga qué tal le ha salido su receta, si le ha gustado, sobre todo si le ha ayudado para mejorar su salud. Y ya sabéis, si es la primera vez que me veis por aquí, si te gusta esta receta, darle un like, suscríbete si aún no lo has hecho y darle a la campanita para que os avise cada vez que yo ande por aquí. Bueno, veis que hace como una crema así como arenosa, así ya estaría bien. Y ahora como ya ha enfriado nuestro líquido un poco, pues vamos a añadirlo poquito a poco a la mezcla. Ahora volvemos a poner nuestro líquido a fuego medio-bajo y vamos añadiendo las yemas de huevo junto con la almendra y el endulzante. Lo hacemos así, poquito a poco. Vale, ahora nos vamos a ayudar de este batidor para mezclar bien todo, para que no quede ningún grumo. Y así estaremos hasta que espese un poquito. Veis que va espesando un poco. Le vamos a quitar la canela y el limón. Y ya la tendríamos hecha. Tiene que tener más o menos esta textura. La vamos a pasar a una jarrita para poder ponerla en los moldes. Y ahora las vamos a llevar al refrigerador durante 3 o 4 horas aproximadamente. Ya hemos sacado nuestras cremas catalanas. Han estado 4 horas en el frigorífico. Y vamos a ponerle un poquito de endulzante a cada una, para flambearlas. Y así va a quedar ese toque crujiente por arriba tan característico de la crema catalana. Yo lo voy a flambear con este aparatito. Si no lo tenéis, podéis ponerlo al horno unos minutos por la parte de arriba y se va a dorar todo el endulzante. Bueno, aquí las tendríamos ya. Ahora han cristalizado lo que es la parte de arriba, que era de lo que se trataba. Yo no la voy a poner más, no la voy a tostar más, porque a mí personalmente me gusta así. Y como no, ha llegado el momento más esperado. Bueno, las voy a dejar un poquito enfriar, porque ahora están calientes por el flambeado. Pero en una media horita ya voy a probarlas, que es el momento que más me gusta, ya lo sabéis. ¡Hasta ahorita! Mmm, buen provecho. Mirad, esos cristales de arriba. ¿Los veis? Mmm, qué rica. ¡Qué buena! ¡Buenísima! Os animo a que la preparéis. Esta crema catalana es a petición de una suscriptora que me dijo que vive en México y que le encantaría que hiciese la crema catalana en versión keto. Pues aquí la tenéis. Esta versión keto, súper saludable, muy rica y la puedes tomar sin culpa, sin que suba el índice glucémico y sobre todo con ingredientes muy, muy saludables. Si te ha gustado la receta, regálame un like, suscribiros si aún no lo habéis hecho y darle a la campanita para que YouTube os avise cada vez que yo suba una nueva receta. Comentar si queréis que os haga alguna otra receta que tengáis en mente y que queráis que la convierta en keto, en este estilo de vida saludable y yo haré todo lo posible, las pruebas necesarias para que me salga la receta perfecta. Así que todos los comentarios son bienvenidos y yo prometo leerlos todos. Y siempre, siempre contesto. Puedo tardar un día o dos, pero siempre reviso todos los comentarios. Sin más, muchísimas gracias de nuevo. Un beso y un abrazo y cuidaros mucho. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!